Cáncer, bienvenido a tu tarot semanal. Vamos a ver, mi cáncer, cómo te va a ir esta semana. De antemano te dicen que es bueno vestirte de un color verde. ¿Listo? Un color verde. Atraerá a ti fortaleza, que es lo que vas a necesitar, y sobre todo disciplina. ¿Vale? Empecemos con tu inicial mágica inicial de poder. ¿Sabes tú qué puede coincidir con el nombre o el apellido? De una persona especial, alguien nuevo que vayas a tratar, una persona que se vaya a contactar contigo. Alguien que te esté pensando, quizás, ahí están tus iniciales, ahí están. Ha caído por acá adentro. Mira, acá cayó. Mira, la C y la Z son las dos iniciales que te están dando en esta semana. Ay, mira, aquí hay otra, la A. No la había visto. Consejo general. De manera general, ¿qué te aconsejan esta semana? ¿Cuál es el consejo que te dan mis guías espirituales a través de este tarot interactivo? Mes de mayo, 2022. Tres de Báculos. Todo lo que quieras hacer esta semana se estará dando. No te desesperes. Habrá tiempo. Vas a salir bien de eso. ¿Listo? Es cuestión solamente de disciplina. Es una semana donde tienes que estar muy disciplinado, disciplinada con lo que quieres hacer. El tres de Báculos también representa la familia y la unión. Es como si fueras a hablar con un familiar o tendrías una conversación pendiente con alguien. El tres de Báculos representa el orden. Representa la solución a algo. Si tienes un problema, no te preocupes que esto tendrá solución. Esta semana saldrás bien librado, bien librada de eso. Consejo en el amor de mis angelitos. Cáncer. ¿Qué te dicen mis angelitos en el amor para cáncer? Si estás soltero, si estás en pareja, si estás en exes, dámele un mensajito general a todos los cáncer, queridos angelitos. Ahí está. Romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vivido. Será una semana romántica. Si tú tienes pareja, pues tu pareja va a estar activando el romanticismo en esta hermosa relación. Si ahorita mismo estás soltero y soltera, dice que estarás sintiendo atracción por una persona a simple vista. Te digo que no conoces a esa persona, pero a simple vista te atrae. Es como una conexión directa que vas a tener con una persona esta semana. Más o menos el martes, miércoles va a pasar esto. Vas a sentirte atraído, atraída por esa persona y tu atención va a estar dirigida completamente a él o a ella. La carta dice que es una persona noble, igual que tú. A cáncer no lo sorprende mucho la belleza física. A cáncer lo deslumbra la belleza espiritual, lo cae dentro. Vámonos entonces a ver cómo va a estar esta semana cáncer. Al final encontrarás un interactivo donde te responden una pregunta con sí y con no para que te quedes hasta el final. Listo. Vamos a ver entonces. Ahí está. Está ahí la carta. Dicen que no la levante. Paje de espadas. Una semana que inicias con una comunicación, una conversación con una persona. El paje de espadas representa a esa persona que viene a hablar, a dialogar contigo. Es algo importante lo que tiene que decirte esta persona. Se nota un poco asustado, nervioso, nerviosa de no tener o no obtener una respuesta de tu parte. Pero aquí está la comunicación y el diálogo que se va a dar entre ustedes. Aquí aparece. Aparece la carta del nueve de copas, que es la carta de la familia. Observo visitas familiares, reconciliaciones familiares o mucha unión familiar respecto a algo que vas a hacer tú esta semana. Toda tu familia va a estar al pendiente de ti. Toda tu familia va a estar colaborándote. La situación familiar va a estar más unida que nunca. En el trabajo tienes que tener mucho cuidado. Las personas a ti te envidian. La gente siente envidia de ti. Eres muy bueno, muy buena en lo que haces, cáncer. Y esto desata en los demás cierta rivalidad que a veces tú ni siquiera buscas. La carta del diez de espadas te alerta de que tienes que tener muchísimo cuidado con tu entorno. Porque esas personas van a querer dañarte, perjudicarte, van a querer atacarte. No lo permitas, no dejes que eso ocurra. Es mejor hacer las cosas callado, callada, porque entre más la gente sepa, más obstáculos te van a poner para que eso no se te dé. Repito, haz las cosas solo, sola. No le cuentes a las personas. En la vida sentimental viene un cambio para ti. Cáncer, la rueda de la fortuna representa movimiento. Es un aro que va girando. Y a medida que va girando va trayendo cosas nuevas, personas nuevas o incluso gente del pasado. Porque es como que se mueve y al moverse lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Entonces como que trae un encuentro de emociones bastante fuerte para ti esta semana. Repito, a partir del día martes o miércoles, lo veo más que todo martes, empezará esta situación en ti. Así que bueno, prepárate para vivir todas estas emociones. La carta de la suma sacerdotisa representa las redes sociales. Las redes sociales van a estar muy activas o probablemente una persona te vaya a contactar por este lado. Sí, observo que te miran, te vigilan. Constantemente las personas están revisando tu perfil, revisando que has subido, que no has subido. También observa mucho tus fotos. Es como si una persona estuviera un poco obsesionada, obsesionada contigo. Te visualiza, te ve, te observa cada momento, cada rato. Le veo como que pendiente de ti. Es una persona con quien tú tuviste ya algo o ahorita mismo te pretende, quiere algo contigo. Y te vigila, te ve todo el tiempo, todo el tiempo. No hay un momento en el que no esté mirándote. Listo. La carta del carro es tu carta. Puedes ver tu signo aquí presente, representando avances. Será una excelente semana para las personas del signo de cáncer. Porque hay resolución de conflictos, hay avances, hay cosas nuevas. Hay también mucha liberación en la parte espiritual. Así que bueno, disfrútate esta semana. Finaliza con un viaje. Ve un viaje, un paseo. Algo que te dará paz, tranquilidad. Te veo fluido, te veo tranquilo, tranquila, relajado o relajada en el fin de semana. Solteros, la carta de la estrella. Dejar a veces que las cosas pasen por sí solas y no forzar será la mejor opción. También dice que será la mejor opción dejarte sorprender por una de estas dos opciones que tienes ahora mismo. Probablemente hay alguien que se está acercando. Hay dos personas que les veo rodeando tu energía, de las cuales es más conveniente la persona del elemento aire. Porque estas personas son más sabias, más serenas, más tranquilas, más maduras, más conscientes. El cuatro de espadas también te habla a que organizes tus sentimientos. Tienes una revoltura de sentimientos ahí que tienes que aprender a organizar. Aparece la carta del sol, que es la carta de las amistades. Hay un amigo o una amiga que gusta de ti. Puede ser un acuario, puede ser un piscis, géminis. Y observo que esas personas están como muy al pendiente de ti, como que les gustas, como que le atraes bastante. Entonces, bueno, esa será una semana donde vas a sentir ese comportamiento distinto de parte de esa persona. Los que ya están saliendo, la carta del cinco de espadas. Habrán obstáculos que van a impedir que ustedes lleven una armonía durante esta semana o que se puedan ver como lo habían acordado. Dice que no te enojes, que luego habrá otra oportunidad para hacerlo. Así que se tronca una cita que tenían pendiente. Las parejas, la carta del rey de Bacruz representa a los caballeros. Van a estar bastante rígidos o bastante ocupados durante esta semana. Los caballeros no van a tener muchísimo tiempo para compartir con sus parejas. Pero sus parejas mujeres, sí, la carta de la reina de espectáculos es una persona que va a estar allí pensando, trabajando por la relación, pero también espera algo de tu parte. Así que si estás aquí, ahorita mismo tienes pareja y eres caballero, es una semana donde tienes que esforzarte para hacer sentir bien a la persona que tienes a tu lado. Exes, haz de pentáculos nuevos caminos, nuevos rumbos. Van a hablar ustedes con un ex esta semana o van a encontrarse con un ex esta semana. Yo no sé, pero habrá contacto. Algo tú vas a saber de un ex esta semana, no sé si es que se muda, si regresa a un lugar, no lo sé, pero observo aquí que esta situación es positiva, no es negativa, no es algo que yo diga, ay, qué malo, qué malo, no, no. Se observa tranquilo, sí, el siete de pentáculos es tranquilidad, es esperar. Algo que tú esperaste que pasara o que ocurriera de parte de un ex o una ex, alguien con quien compartiste anteriormente, se da. Ah, mira, después de tanto esperar, se da esta semana la carta del mundo. Vuelve y me sale, no es nada malo, por el contrario, observo más bien cosas positivas entre ustedes. Vámonos con tu pregunta, nombre y fecha de nacimiento, y vas a escoger una de estas cartas, ok. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Escoge una de ellas, nombre y fecha de nacimiento. Opción número uno, tu respuesta es un no. No, tarda mucho tiempo. Opción número dos, tu respuesta es un no. La carta representa en este momento una persona que está un poco insegura, ¿cierto? La carta número tres, tu respuesta es un sí. Esto te dará tranquilidad, si se va a dar, si te buscarás, si recibirás dinero, es un sí rotundo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.